¡Eh! ¡Trae el oxígeno! Julia, está enfriándose. ¡Venga! Palpitaciones 130 genómetros. Saturación 87 y embajada. No reacciona al oxígeno. Los reflejos disminuyen. La perdemos. ¿Es una hemorragia o una embolia? Le hacemos gasometría arterial. No hay tiempo. Hay que intubarla. Pásame el laringoscopio. Vale. La saturación sigue bajando. Respira, Julia. Respira, Julia. Respira. Respira.